El día de hoy yo vengo premiando la fidelidad. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿En 30 años alguno de los dos ha sido infiel? Yo por mi parte no. Este, no, yo tampoco señorita. Y este, y si nos disculpas, estamos platicando unas cosas, pues yo creo que independiente a lo que ustedes, no sé, ¿qué, qué, qué pretenden? Lo que pasa, mi mamá, sentada aquí, perdón por un atrevimiento. Lo que pasa es que yo el día de hoy... Pero, ¿me entiendes lo que trato de pasarte el mensaje? Estoy hablando con mi señora, ¿no? Con todo el debido respeto que se merece. No, sí, de verdad, no lo queremos importunar, simplemente vengo a ofrecerles, este, jugar en un juego. Traigo dinero, estoy ofreciendo dinero por darles la oportunidad de demostrarle a su pareja que les son fieles. ¿Les gustaría jugar? A mí sí. A mí no, yo traigo dinero, gracias. O tienes algo que esconder aquí. ¿Tienes algo que esconder ahí? Pero, o sea, tú estás diciendo que es un problema que tu esposa vea lo que tienen en el celular. Después de 30 años, yo me imagino que deben de tenerse toda la confianza. Y si tienen toda la confianza, yo creo que no pasa nada de ella aquí de repente. Claro, claro, te entiendo perfectamente. Y entiendo, no sé, el circo que... ¿En qué circo trabajas? Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, perdón. Gracias por ver el video.